Para ver el derbi por excelencia, el Inter en este caso juega como equipo casero, recibe la visita del Milan, Julio Maldonado, saludos Saludos Decía que este es el Milan que va a jugar con Taibi, Cardone, Costa Curta, Cruz, Sigue, Va, Albertini, De Sailly, De Araujo, Guéa y Kluiver De Araujo es Leonardo, por supuesto, el número 30, que le marcó dos goles al Brescia en el último partido, alucinado de lo que está viendo El favorito, no hay favorito, talento, muchísimo, espectáculo, todo el que quieran, en fin, que lo disfruten porque es un partido impresionante La alineación de Simone, Pagliuca, Sartor, Bergomi, Galante, West, Winter, Celia, Simeone, Cahuet, Moriero y Dalima son los hombres que va a presentar inicialmente el Inter Dalima que Ronaldo, parece que se empeñan en poner los nombres de... En despistar a la gente Futbolísticos de los jugadores, bueno, comentar cosas importantes, primero, el Inter no tiene a Yorcaef, el Inter de Milán En definitiva, yo estoy esperando que salgan al campo porque esto va a flotar Todo el mundo, todo el mundo está esperándolo, ya lo vemos en el ambiente Números, 238 derbis, 91 victorias del Milán, 82 victorias del Inter y 64 empates Son algunos de los números de este derbi Otros números también muy curiosos sobre el terreno de juego en estos dos equipos Sin perder el Inter, tanto en Copa como en Liga Y Pagliuca nunca ha recibido un gol de su rival, del Milán Pues vamos a ver lo que pasa porque acaba de comenzar el derbi por excelencia El derbi de Milán O sea, intenta marcharse de Galante Finalmente, recuperó Celia, vuelve a jugar El Inter, el centro de Moriero, el balón para Ronaldo, no Llegó al portero Taimi No pudo controlar, metió la izquierda pero no le cayó la pelota bien a Ronaldo para controlarla Pero que potencia el senador André Cruz Y un rasito para Leonardo El balón que lo ha robado nuevamente ya Celia para Ronaldo El toque de Ronaldo, se puede marchar, está encarando Ronaldo El toque a la derecha, la subida de Moriero por el centro Y el gol del Cholo Simeone Gol del Inter, desequilibró el partido Ronaldo Sí, para lo que estaba previsto, Ronaldo recibe una pelota, cuando Ronaldo encara y se va en potencia Es imposible, es de otro mundo, es imposible pararle, es una barbaridad Ha dejado a André Cruz tirado, literalmente, yo no he visto en mi vida un jugador que arranque con tanta potencia Jamás en mi vida había visto una cosa igual Se va perfectamente de André Cruz, al que ha dejado desparramado mucho tiempo antes en el suelo Luego busca a Moriero, Moriero mete el paso atrás y Simeone que le empuja Ahí está, como se marcha Toca a Moriero, Moriero que la pone, Simeone que la empuja Es medio gol de Ronaldo Pero es gol de Simeone, el Inter se pone en ventaja El Inter no estaba siendo superior, pero el Inter tiene a Ronaldo Y eso pasa factura Yo no vi una cosa igual en mi vida A un jugador, arrancar con tanta potencia desde atrás Va a pegar durísimo Allá va el lanzamiento de André Cruz Se envenenó un poco con el bote, pero estaba bien colocado Pagliuca Ronaldo esperando el lanzamiento de la falta al punto de penalti Salto, Weah, le cae el balón a Cahue Cahue ha tocado en el borde del área para el Cholo Simeone Pedían fuera del juego Bueno, si metió otro ya Pedían fuera del juego Tiene el apoyo de Vah Prefieren encarar el lado de los jugadores Tiene a West en primera instancia A Sartor después Aguanta el balón, Weah Aguanta, busca De momento se ha marchado de West Sigue encerrado Y de ahí va a salir en solo Se ha llevado a todos los hombres Ha metido el balón al segundo palo Y corre Leonardo por el balón Es increíble como ha salido de tres Además no se la quiso dar a Vah Porque sabe que podía salir de ahí El balón arriba Se marchó fuera Se enrabieta de Sailly Sí, el tema es que de Sailly llega porque no tiene marca Como hay marcas a los delanteros del Milan Un poco la cuchara Bueno, pues Albertini el hombre que va A sacar de esquina Allá va el lanzamiento primer palo Palón despejado El primer palo de Sailly Vierta para Vah El centro precisamente de Boban Segundo palo Salió en adelante Despejar de cabeza Levanta el balón Albertini Va a llegar Boban por el centro De tacón Weah Que lió Weah, gol Weah desató El nudo que se había hecho en el área Metiendo el balón en el fondo de la portería Sí, llegó Boban La que echó la pelota Weah Ahí estuvo un poquito Torpes Sartor Y el balón le cae a Weah Y la pega La pega mal, yo creo La pega Según le cae Y empata El Milan no merecía perder este partido El Milan merece empatarlo Como mínimo, casi diría yo Porque tenía más la pelota Y es Capelo Que acaba de empatar el Milan Vamos a ver si Si no se arrepiente del cambio que ha hecho metiendo a Boban Pero no creo Porque el Milan está siendo Creo que está siendo superior al Inter Estaba siéndolo Y la verdad es que De cualquier embrollo Un jugador de la calidad de este hombre Pues saca un balón limpio Un balón claro Donde no hay nada Él pone lucidez y consigue algo Ahí está El toca de tacón Boban que no consigue controlar Y Weah Que con la derecha Le pega como puede Pero El batia uno El balón le sigue Lo despeja Bergomi Vuelve la pelota Boban que viene Levantado ese balón Boban Se anticipó Sartor Robo para el Milan De nuevo Weah Cambio hacia la derecha Se anticipó Ahora Moriero Va Que atento estuvo Recuperó el balón Se marcha de La entrada de Simeone Se escorre a la derecha Con el Vinter El centro de Va Se marcha afuera Se enfrentan Dos campeones de Europa De la misma ciudad El segundo tiempo Que ha iniciado ya Su discurso El primer balón Lo juega El balón lo juega ya En ataque el Milan Pues corriendo detrás De Kluiver Kluiver ha metido para Weah Con el Sartor Entre cuatro hombres Weah Se sale Toca atrás para Boban Deja Kluiver Para Albertini Levanta el balón Albertini Bergomi de cabeza Rectificó para despejar ese balón Weah lo ha robado El disparo durísimo Se quedó muerto El balón intenta sacarlo Aaron Vinter En defensa Lo sacó Celias Vaya Vaya susto Que acaba de vivir El Inter No pudo Recibir la Weah Que viene tocado para Albertini Metió perfecto el pie Galante Weah es impresionante Todo lo que hace Lo hace Siempre hace lo que hay que hacer Y todo lo hace bien Balón que ha recuperado Weah Vamos a verlo Le metió el pie Ahí le hizo falta Bergomi Ha aplicado la ley De la ventaja Luis Gicolina El disparo de Kluiver Se marchó fuera Perfecto Perfecto el árbitro Dejando seguir ahí el juego Si Y tiene Se recoló el balón Entre las piernas Al Cholo Simeone Se le ha quedado A Ronaldo Llegaba También recortó ahí Sacó el balón atrás Pero lo recuperó el Inter Nuevamente Ronaldo Vamos a verlo Ronaldo El recorte Se mete dentro del área Le metió el pie George Weah El disparo Fuera Vaya jugada Pero Weah Se tiró al suelo Para arrebatar el balón A Ronaldo Si Luego Weah le pega Y pegar un defensa Está a punto de ser el 2 a 1 El Inter ha mejorado bastante En su juego Quizá físicamente El Milan está pagando El partido de Copa Es lo único que se me ocurre Porque Porque El Milan ha bajado demasiado Yo creo Para lo que había jugado El primer tiempo Ahora mismo el Inter está Con bastantes posibilidades De llevarse el partido Si sigue todo igual El partido Lo ha vuelto a recuperar En su poder el Inter El balón arriba Al palo El cabezazo de West Puede que al palo Puede que me tiera la mano El guardameta Se enfrentuvo Sartor Y le ha robado la cartera A Kluiver Llegó Weah Ha recuperado Un instante Cahue El balón arriba Largo para Ronaldo Vamos a ver Ronaldo Dentro del área Ronaldo 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 El balón a corner Que bien se la llevó Lo que pasa es que Estaba en la banda izquierda Ronaldo Y él tuvo que acomodársela En una postura bastante extraña Para pegarle con la derecha Pero aún así Que bien Coloca el cuerpo Y como le pega ahí Al palo corto de Taibi Y está a punto de clavársela ¿Dónde ha colocado el balón Ronaldo? Está a punto de hacerlo Perfecto Ronaldo Bueno, esa es la jugada del Inter Tiene que buscar a Ronaldo Allá va el lanzamiento de Moriero Al primer palo El balón rechazado Al segundo Ha caído Ronaldo Creo que la noche Penalti a Ronaldo A mí me da Lo ha pitado Lo ha pitado Ha sido penalti El Ronaldo llega al segundo palo Le pegará un empujón Y es penalti Vamos a verlo No obstante Lo parece En directo lo ha parecido Vamos a verlo Pero ya de nada Sirve protestar La parafernalia habitual De los jugadores Protestan Bacolina Cuando evidentemente saben que Bueno, me parece que se va a hablar Con los juez de línea Ahora me parece que no Lo verdadero es que ahora Lo verdadero es que ahora No lo veamos tan claro Tampoco ha sido una repetición Demasiada Vamos a verlo Le va agarrando de la camiseta Ahí ya le está agarrando De la camiseta Boban a Ronaldo Sí Sí, es penalti Además, esa pelota le cae a Ronaldo Le impide saltar Le impide rematar Es penalti, claro Yo creo que sí es penalti Ronaldo luego sabe que Le están agarrando Y se deja caer Claro, se deja caer Para que vea el árbitro Que le están agarrando Ahora, ¿cómo se dejó ganar? ¿Cómo se dejó ganar el primer palo ahí? El Milan con Bac y Wea Dos jugadores que llegan al primer palo Bueno, va a tirar por supuesto Ronaldo Tirar un penalti Ronaldo Vamos a verlo No es fácil Allá va Ronaldo Lanzamiento Gol Gol de Ronaldo Gol del Inter Se pone por delante nuevamente El Inter Nacional de Milán 2-1 Qué bien, qué tranquilo Le pega, no fuerte Pero colocado al centro Se tira a Taibi a la izquierda Qué tranquilo le ha pegado Ronaldo Que sangre fría hay que tener Para pegar un penalti Después de todo el tiempo Que ha tardado en tirarlo Ahí se ve No va fuerte Tampoco es que vaya muy colocado Va al centro Tranquilo Aguanta bien Le aguanta la mirada Ahí a Taibi En esa pugna habitual En los penaltis Y Taibi que se vence Y el 2-1 para el Inter Que de verdad que en el descanso No parecía que este partido Lo pudiera ganar Elías que es zurdo Y está muy bien para un zurdo también Y vamos a verlo O Ronaldo O Celia Se llama Ronaldo Lanzamiento Pues Rojo El palo Y se va a puerta Taibi ni la ve Golpea el balón Parece que va a ser Albertini Puede ser André Cruz también O André Cruz Albertini se adelantó Toda la barrera Allá va a lanzamiento Albertini Y golpeó el balón En la barrera Se había adelantado Toda la barrera Pero si hay que repetir Va a sacar cartulina amarilla Alguien Se la saque Se la saca A Celias Me parece que Aquí se la ha sacado Porque no está la barrera A la distancia No, no, no Vamos Maini trata de sujetar Ahí la barrera El balón lanzado por Albertini Pues penalti Iba a decir Se ha tirado Albertini Y ha pitado Penalti Yo creo Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver eso Porque Vaya polémica Vamos a tener en Italia Durante toda la semana Y desde mañana ya Pero vamos Ahí llega Celias Sí Yo creo que le engancha Le engancha Vamos a hacerle que le engancha Aquí se va a ver muy bien Le engancha O deja el pie No lo sé Le engancha O se quiere enganchar Contacto entre los pies Parece que hay Evidentemente Pero en fin Sí parece cierto Que no es Ronaldo Pero es penalti Allá va André Cruz Golpeó el balón Gol Gol de André Cruz El gol del Milán Empata A dos El partido Que bien le pegó Que tranquilo Que perfección André Cruz Sin ponerse nervioso El tiro Perfecto Imposible para Perluya Que también se vencía Al otro lado Y está el empate a dos Cuando el Milán Parecía que no tenía Grandes opciones Ya para empatar Porque el Inter Estaba tapando Todos los huecos Y el Milán No conseguía llegar Pelota lo hizo Pero en falta Dice Perluigi Colina Juega rápidamente Vamos a ver ese balón largo Para Ronaldo Ronaldo solamente Dentro del área Sigue Ronaldo Ronaldo dentro del área El balón a córner Vaya partido Vaya partido Vamos a ver el lanzamiento Moriero Al primer palo Sin problemas Para Taibi Contesta Taibi Porque le hizo falta Bergomi Se le disculpa El capitán Del Inter Está bien Desde luego Para él Allá va el lanzamiento Rosó Desde luego La intención El recuerdo Le queda Para Lyuca No llegaba Esa pelota Que bien le pega El balón Ahí se va a ver Lo cerquita Que ha pasado Ese disparo De André Cruz Y eso que ha saltado Vaya dos tanques Qué gran jugador Qué gran defensa Porque además Sabe subir la pelota Y tiene criterio Para jugarla Tiene fuerza Para Ronaldo Vamos a ver Ronaldo Con André Cruz Llega también Costa Curta Ronaldo Rodeado ya de tres hombres Es imposible Que para Va Ante él Simeone Ha estado más astuto Simeone La pelota Para el interced Elías Lo falta Sobre Ronaldo Mira su cronómetro Y final Final Del derbi Dice El colegio Dice que no ha sido penalti Pero había un detalle De Celías De aplaudir En cuanto ha pitado el final Y eso es que el Inter Se conformaba con el empate El Inter tiene 11 puntos Al Milán El Inter hoy Después de este empate Deja al Milán Ya casi casi Sí